Si están perdidos no se preocupen pues no son los únicos, dice José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamanía.com, que cuando un mercado está en plena fase de consolidación es muy difícil predecir cuál va a ser el siguiente movimiento y estos suelen ser muy erráticos. Además el panorama no es muy alentador pues el conflicto russo-Ucrania continúa generando incertidumbre en ese sentido. Señala Rodríguez que si ocurriera algo que el mercado interpretara como positivo y las bolsas europeas consiguieran cerrar el hueco bajista que se dejaran ayer, solo entonces podríamos decir que se ha acabado la corrección. No obstante el analista de Bolsamanía duda mucho de que estos caps bajistas se rellenen en el corto plazo y apuesta por un seco bajista para las próximas semanas en el mercado. Tampoco va a ayudar el hecho de que estemos en una semana importante con decisión de tipos de interés del Banco Central Europeo e informe de empleo el viernes en Estados Unidos. En este sentido el jefe de estrategia macroeconómica de Sassoban, Matt Coef, ha asegurado que los mercados se han mantenido en compás de espera en las últimas dos semanas dado los riesgos geopolíticos y la falta de datos importantes. Así las cosas, los analistas de Stamina Traders nos proponen una lista de valores interesantes en los que fijarse en esta semana. Entre ellos están Acerinos, ACS, Amadeus, A3 Media y Bank Inter.